¡Suscríbete al canal! No puedo ver los canales, todo donde le puse la antena y me puse... Tienes que configurarlo, P, con modo antena aérea. No sabes. ¿Cómo lo configuro, P? Paga, P. Paga para que un técnico vaya a tu casa. Y ya sabes que tienes que... Tienes que invitarte a la comida, a invitarte... A invitarte las chelas... Puta, tú... Hasta que si fueses mujer serías... Un caso perdido, meh. Xanava. Bueno. ¡Eso es todo aún! ¡Eso es todo aún! ¡Eso es todo aún! ¡Eso es todo aún! ¡Eso es todo a Dios! Come en frente. ¡Evet! ¡Eso es todo aún! ¡Gajuntes a detencias con sentencias! no tengo zombies no 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 ponlo en inglés ¿por qué lo estás poniendo en español? la voz de Chris en español no me llega la voz no 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 me ayudes pendejo mira mira por ayudarme te mandaron a la vez a la vez ahorita te están mordiendo por pendejo no sabes que los perritos a los perritos me gusta matarlos de 10 huevos Ya llévate el jefe aquí, cabrón Acá está el jefe Llévate, llévate Un tiro, dale, un tiro Un tiro, pendejo Llévatelo ya sabes a dónde Eres un hijo de la... Ya sabes que cuando te tumba el jefe tienes que rodar, ¿no? Para el costado Sí, pendejo ¿Por qué eres? ¿Por qué no eres un hombre? ¿No eres un hombre normal, men? ¡Fuck! Llevo por andar para allá, te amo Salieron los chupasangres, men No sé cómo se les dice esto, cabrones Los bloodshot, ¿no? Blood, blood, bloodshot O los chupas, los chupas, los chupas Los chupadicks ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué tal, joder, men! ¡Tararán! No tengo, no tengo, no tengo Justo salió uno aquí ¡Cantarán! ¡Farán! 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 Un pinche zombie no se quiere parar Un pinche zombie aquí no se quiere parar Sano, va Avísame si te falta vida Ya escucho a las otras sierras ya Cuando te diga llévatelo para el otro lado ya sabes a donde llevártelo Tenlo ahí domas mientras Ok, llévatelo para allá Llévatelo ya, para allá ¿A otro lado vos? Si, allá donde siempre O ya, o quieres que yo me quede con el jefe, vente para este lado Apúrate mierda Ok, vente para acá ya, vente para ahí, vente para ahí No le dispares nada al jefe Vente para acá ya Y revientas el, ¿cómo se llama? Revientas el El tiempo El amarillo, ahí queda un amarillo Detrás del portón grande creo Mata, mata porque acá no hay ninguno Puta, no me vas a decir que no puedes ahí porque serías el hombre más pendejo de pendejos Mirando el combo muchacho, mirando el combo Va a salir los gordos A los gordos, mátalos Acá tengo zombie ya, no te preocupes Por eso no mates a los zombies tan rápido que hueón para que haya Tienes que estar mirando la Acá tengo el jefecito curadito todavía Puta pinche gordo ya llegó por aquí Ya mate un gordo, faltan dos gordos Por ahí por tu lado van a caer seguro Oh si Ok, nice Puta que eres una cacamencia Mata pehuebón Ya de zoom Vas a rodar Y mata un perrito Ya, ya, ya Ya no, ya no mates, ya no mates Quédate ya, quédate ya Arriba si quieres Arriba Cuidándome las espaldas Déjame matar de si es Súbete las escaleras, huevón ¿El jefe dónde en puta estamos? El jefe ahorita viene ya solito Súbete las escaleras Pero no mates a ninguno, mierda Déjame hacer de 10 Para tener más puntos A ninguno Mira, tienes un perro arriba Mata un perro Al perro, mamá O haz contraataque, huevón Haz contraataque si puedes No Mata de 10 Ya vente, bájate para abajo Bájate, bájate Porque los zombie tanques Se te van donde ti, huevón Ya quédate aquí Nomás por acá Para que los zombies Se queden aquí abajo Déjame a mí Hacer esta mierda No lo mates No lo mates Bien Haz de 7 46 Espérate A los 40 y tantos Y ya no mates Ya, ya Uno más Mata uno más Espérate 13 con 22 Puta madre Pero Más los que has estado Matando tú De 5 La cagaste, ¿no? Pero ha subido ¿Ha subido de puntos o no? No sé, huevón 13-22 13-22 A ver cuánto tienes ahorita ¿Eso no? ¿Es un imperio? ¿En serio? ¿Un interés? ¿ in serio? Gracias.